Guatemala Record 502 DJ Ludi DJ Richard, oye, DJ Escuardo Hay muchos que dicen ser de la vieja escuela pero no lo son, no la practican ¡Hey, DJ! Dale, báilalo mami, dale, dale hasta bajo Porque a mí me gusta que se forme el relajo Dale, báilalo mami, dale, dale hasta bajo Porque a mí me gusta que se forme el relajo Dale, báilalo mami, dale, dale hasta bajo Porque a mí me gusta que se forme el relajo Dale, báilalo mami, dale, dale hasta abajo Porque a mí me gusta que se forme el relajo Fuego Ella pide fuego Fuego A ella le gusta el fuego Fuego A ella le encanta el fuego Fuego Ya llevo pa' lo oscuro, de la discoteca Me gusta cuando bailas bien sexy, ¿no quieres? Esa es la verdad, mami, tú te ves bien buena Con tu sexy movimiento mi mente se venena Hace que mi cuerpo acumule maícena Dale con la cintura, cadera, mi amor Bailando con el ritmo, entrando en calor Me gusta tu cintura bañada a un gay Dale, báilalo mami, dale, dale hasta abajo Porque a mí me gusta que se forme el relajo Dale, báilalo mami, dale, dale hasta abajo Porque a mí me gusta que se forme el relajo Dale, báilalo mami, dale, dale hasta abajo Porque a mí me gusta que se forme el relajo Dale, báilalo mami, dale, dale hasta abajo Porque a mí me gusta que se forme el relajo ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ella pide fuego! ¡Fuego! ¡Ella le gusta el fuego! ¡Fuego! ¡Ella le encanta el fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! Así es como lo hacemos desde Guatemala City para que la nena baile bien rico, bien rica Y es que tu movimiento de cintura es brutal, solo de ver tus caderas mami me pone mal Que rico como baila, sobrenatural, quiero ser tu esclavo, a la hora de bailar Cuando me bailas pegado, me vas a excitar, después de la disco te voy a secuestrar Dale, báilalo mami, dale, dale hasta abajo, porque a mi me gusta que se forme el relajo Dale, báilalo mami, dale, dale hasta abajo, porque a mi me gusta que se forme el relajo ¡Fuego! 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 ¡Ella pide fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ella le gusta el fuego! ¡Fuego! 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 ¡Ella le encanta el fuego! ¡Fuego! Tu pantalón me ha pesado, ya te quites y de helado Baila yo en la tarima, tú me dejas congelado Ella disco hace calor, ella pide más fuego Ven, baila tú conmigo, mami, sabes que lo juego Bailando bien sensual, poco a poco te me pego Moviendo la cintura, mi ricura, que locura Hace que la mente a peque, me confiese con oscura, me lo jura ¡Dámelo! Dale, báilalo mami, dale, dale hasta abajo, porque a mi me gusta que se forme el relajo Dale, báilalo mami, dale, dale hasta abajo, porque a mi me gusta que se forme el relajo ¡Fuego! 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 Oye, oye, tranquila, tranquila, yo no sé, yo no sé para las mujeres se soltaron con Pepe Duel C Se soltaron a la gata bailando en el club, sacude la copalita pa' pelear Suena el dembo, ella quiere bailar, sacuden a Pepe y el coro dice Pepe, 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 es lo que le gusta Pepe, 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 Pepe Le gusta que a la Sofía también se emocionan con Pepe y se pega otra vez Está en falda, pegándose a la pared y su nalga, está bailando otra vez Pepe, 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 es lo que le gusta Pepe, Pepe, Pepe Tú más pégate que el solito despertó, aquí sigo yo contigo en el dembo Tú me chuleas, yo te chuleo, tú me perreas y yo te perreo Entonces pégate, lento, muy bien, aquí sigo yo gastándome los días cien Tú me perreas, yo te perreo, tú me chuleas y yo te chuleo Se soltaron a la gata bailando en el club, sacude la copalita pa' pelear Suena el dembo, ella quiere bailar, sacuden a Pepe y el coro dice Oye, tremenda la mujer, oye, Titán, Latin Noise Production Esto es para las mujeres sueltas, oye, con el del talento musical Esto va al C, 308 Virreal, oye Winchester, esto es para casa Esto es para la discoteca, oye, gracias a los DJ, oye, a soltarlas más Dale hasta abajo, dale hasta abajo Esto va al C, del talento musical Mami, si te cojo mal pa' ya sabes que te voy a meter, ok? Ay, puti, boy, 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 ya no me dejas, pa' pasarle a la gato La gatita de cojo, me parto, con una curva contigo Yo me dejo, vamos pa' mi canto, que ya que ya no me dejas te va a pasar la gato Ay, la gatita de cojo, me parto, con una curva contigo yo me dejas, pa' mi canto, que ya que ya no me dejas te va a pasar la gato Ay, la gatita de cojo, me parto, con una curva contigo yo me dejas, pa' mi canto Que ya que ya no me dejas te va a pasar la gato La gatita de cojo, me parto, con una curva contigo yo me dejas, pa' que ya que ya no me dejas te va a pasar la gato Imagina que mi pay, está durmiendo Entra por ahí, y ve de de vistiendo Si llaman y preguntan que estamos haciendo Jugando a Nintendo 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 Yo te jodillera, que vas a dar pena Como no quieres, adentro más fuerte Te voy a gocear, con esta manguera El puto matando sin manejo y sin tijeras No, que mucho más tío Porque soy el único que ya me guío Te pido prestar el que joder mi tío Empieza pa' la talla, no pa' el más pa' río Ese chichin que tú tienes ahí 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 Echa la paca, para que te la voy a partir Ese chichin que tú tienes ahí Ese chichin que tú tienes ahí Ese chichin que tú tienes ahí Echalo pa' que a partir Yo lo quiero llevar tu motel Hace un carro y no está a mi nivel Y se acaban los chaves, que puedes pagarme él Vámonos pa' el Monte Medel Yo creo ir Never este me turbo está a mi nivel se acababa el chavé que pepeá comer vámonos por montem lips vámonos por montem lips A mi placasito cojo de parto con Uh-Dú soy papor contigo yo me al top Viv-"Do"-amones pa mi cuartó que de aqui salimos hasta la casa de exacto A mi placasito cojo de parto con Uh-Dú Para contigo yo me beso, dame pa' mi cuarto que ya que ya no te me acepte pa' pasarla de parto. Mami, si te cojo mal parquea sabes que te voy a meter, ok, al puti puerco, yamsha, aguijus, oh, directamente desde Puerto Rico, esto es una que freiga, ética, yo parto, 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 no, 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 no Por lo más grande yo me voy pa'l pared, buscando gata yo me voy pa'l pared, no me importa lo que diga, yo no te voy pa'l pared, buscando a esa gata que quiera estar conmigo, camino al día llego, mi cordillo encendido, siempre que estamos caminando hay un lucido, y si se pone bien por todo se lo digo, se la jodido, yo quiero que salga en la que se mueva conmigo, que le mantenga conmigo y si me enseñe el ombligo, que me diga lo hizo pa' que quede estar conmigo. A mi casa se lo hago hasta en el piso, tu parte es en el piso y en el momento más preciso, pa' llegar hasta abajo no pa' pedirte el piso, porque yo que te siento termine con mi rechizo, pa' cuando yo termine me diga pa' te felicito. Ni que dale otra vez. Y yo me voy pa'l pared, llegó la noche y yo me voy pa'l pared, por lo más grande yo me voy pa'l pared, buscando gata yo me voy pa'l pared, no me importa lo que diga, porque voy pa'l pared, llegó la noche y yo me voy pa'l pared, por lo más grande yo me voy pa'l pared, buscando gata yo me voy pa'l pared, no me importa lo que diga, porque voy pa'l pared. La casa en la discoteca siempre están guayando No caen en el día, el día siempre la están montando En la copilación mi tía me está cantando Y tú me estás escuchando cantando Y yo me voy palpare Llegó la noche y yo me voy palpare Con lo malviente yo me voy palpare Buscando ganas yo me voy pa'l party No me importa lo que digan porque voy pa'l party Llego la noche y yo me voy pa'l party Por lo maliante yo me voy pa'l party Buscando ganas yo me voy pa'l party No me importa lo que digan porque voy pa'l party Jajaja, tú sabes, papi, en el party contando la virtud Solo discuto a esa gente que están por ahí confiando En contra de mí y ya sabes que hay Mucho requejón Este menor que usted la quiere con hoy Con su forma de actuar me va a enloquecer La tengo en mi soñar, acaricio su bien Le quiero confesar Que levante la mano a las mujeres solteras Levanta la mano a las mujeres solteras No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no me interprete mi intención Es que no aguanto la ganas Por eso he venido a decirse Que hoy la quiero en mi cama Si no está en mi cuerpo Levanta la mano a las mujeres solteras Tú sabes que yo tienes un lector Eres mayor que yo Ya quiero en mi cama ¡Suscríbete al canal! 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 Hay siete mujeres en el mundo para cada hombre Para esta noche para pejia les coge una ¿Dónde está? Toda la yale aquí 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 Llegamos a la playa buscando papaya Nos ocupamos las gatas con cadenas me callan La pasuca del cajo eso no falla Y con este buri mami quiere la caballa Llegamos el puqui cuarto y la yale donde están Llegamos el puqui cuarto y la yale donde están Toda la yale aquí 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 Y si ella quiere sandunga, sandunga le daré Bien voltea y pegadita a la pared Y si ella quiere sandunga, sandunga le daré Vengo pa' una, pa' dos y pa' tres Véronme cómo se motiva cuando le meto en carima Cantando, bailando, perriendo, huele la pica en la asesina Ella mezculea, cobre el padre de marquesina Me atrevo a la piernita y se le olvida lo de fin y rapa Papá, 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 muévelo, báilalo Señale a Yamcha que tú eres la matadora y rapa Papá, 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 muévelo, báilalo Aquí está vivo y perreándote tú Toda la yale aquí 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 Ella se llama Melisa, es Prima Elisa Me la llevo en jada para una caja de pizza Big boy, jovito, saco la visa Y para una capotea le compro una camisa Hace calor, quítate todo Después de la pizza ella quiere un oto Hace calor, quítate todo Después de la pizza ella quiere un oto Tengo pa' una, pa' dos y pa' tres Tengo pa' una, pa' dos y pa' tres Tengo pa' una, pa' dos y pa' tres Después de la pizza ella quiere un oto Tengo pa' una, pa' dos y pa' tres Tengo pa' una, pa' dos y pa' tres Tengo pa' una, pa' dos y pa' tres Después de la pizza ella quiere un oto Toda la yale aquí La mujer es aquí, toda la chale es aquí La mujer es aquí, toda la chale es aquí Chamsha, al buquí puerco, con la verdadera de la escuela Oye, esta conmigo está muy fuerte Tuchel, pili pituchel Dile que la ropa en la cama te la quito yo Dile que ese gistro que tú usas te lo quito yo La toalla cuando tú te bañas te la quito yo Ese cuerpo eres mío, ya no quiero discusión Dile que la ropa en la cama te la quito yo Ese gistro que tú usas más te lo quito yo La toalla cuando tú te bañas te la quito yo Ese cuerpo eres mío, ya no quiero discusión ¿Qué carajo sé creer? Vive con otra mujer Y te dice que con otro hombre no te quiere ver Él lo tiene que saber, que eres libre para escoger Él es de los que no come, tampoco deja comer Está diciendo por ahí que me quieren a la mí No le hago nada porque es el pain de tu bebé, mami No me mete cabra a mí, si me nebulé a mí Con el DJ Dicky esto es lo que yo dejo de decir El piripituche Y a mí me gusta como se menea esa booty puerta Puti, puti, puti Ella está buscando y no es guayaba Buscando, vaya alando yo Y a mí me gusta como se menea esa booty puerta Puti, puti, puti Ella está buscando y no es guayaba Buscando, vaya alando yo Y a mí me gusta la parte cuando japa darteo Si tú quieres, cómo darte en el millón de trineo Ese botón es mi futón, ya me lo jadeo Pa' que yo me lo jadeo Pa' que yo más jadeo Él es la otra prendería Pero cogerlo, sabes que este amigo ya le decía Si quieres, vamos a tu parte y nos tiramos un estradía Pa, 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 pa Me toca lo que quieres, toca noche, canta en el flow Y conmigo cuando la pases suena, espérame Ay papi… Dame el pé… Dime, dime, dime qué, que, que, dime qué, que, dime qué Pao. Dime qué Pao,eme qué Pao, dime qué Pao. Dime qué Pao, dime qué Pao, dime qué Pao. Dime qué Pao, chas conmigo ahora, bota ya la ropa, vámonos de joda. Avril ya, lo es un ver, como más, no te va a pasar nada, es escangriar. Dime que es pahoma, sal conmigo ahora Ponte ya la ropa, vámonos de joda A ti y al gal, sos un bocón más No te va a pasar nada, es el que es brillar Dime que es pahoma, sal conmigo ahora Ponte ya la ropa, vámonos de joda A ti y al gal, sos un bocón más No te va a pasar nada Yo te trato mejor que tu ex Y te doy lo tuyo mejor que él Yo te trato mejor que tu ex Y te doy lo tuyo mejor que él Yo te trato mejor que tu ex Y te doy lo tuyo mejor que él Yo te trato mejor que tu ex Solamente dile esto